El frente 35 de la FARC, flores, flores, mi presencia de familiares, su amigo. No, no ha venido nadie. Yo le diría hasta que estoy aquí, no, no. No ha venido nadie. Los que acompañan a los difuntos más recientes del cementerio son los soldados. Vigilan que los 20 restos mortales no sean robados. Martín Caballero, los 19 subestidos fueron enterrados en el cementerio central del Carmen de Bolívar con sus respectivos números de protocolo de necropsia para facilitar su ubicación en caso de que los familiares se acerquen a reclamar su juego. Desde Carmen de Bolívar, ya diga perdón de noticias, RTL. Carmen de Bolívar retornó a su posibilidad después del día cívico de ayer que para muchos aquí en este municipio fue celebrado nuevamente y por algunos empleados municipales. A propósito del alcalde de este municipio, Amel Bayuelo Berrío, se conoció que en las últimas horas fue...